¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Nosotros consideramos que es importante que desarrollemos relaciones respetuosas entre los Estados Unidos y Nicaragua. Y que bajo ningún punto de vista es conveniente que el gobierno norteamericano trate de influir en la opinión de los nicaragüenses en las próximas elecciones. Es decir, el gobierno norteamericano lo que debe hacer es respetar este proceso electoral y dejar que los nicaragüenses tomen su decisión el próximo 4 de noviembre. Creo que sí que es importante que los nicaragüenses... 12-1, aparece el ejército sandinista que horas antes se encontraba en las puertas de la capital. Un país rota con una deuda de mil millones de dólares y el terror, la muerte y la destrucción de un genocidio que duró 53 días en su etapa de agonía. Hoy fue día de fiesta en una verbena que se inició a las 19 horas. Aquí la plaza, aquí el palacio, aquí el pueblo es la Nicaragua Libre que en estos momentos saluda a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. La lucha, la lucha ha sido verdaderamente larga. Sólo , lo que debilita a la Junta de Gobierno de la Humana y en el mundo de la Junta de Marysa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.